Y ya a lo mejor para apagar, lo estás sacando tú. Y esto es para la sangre. Uuuh. No, está bien en la zona. Esto es para la sangre. ¿Para sacar la sangre? ¿Vas a hacer un análisis? Acabado de ser un análisis. Ah, muy bien. ¿Y para hacer el análisis llora? No, porque es muy valiente. ¿Y qué hace? No. ¿Para qué hace? Sí, un poquito se lo hace. ¿Por qué lo hace? No, seguramente... No lo sé. ¿Esto es para qué? No sé por qué lo hace. Cualquiera que te mure se paga. No sé si está a gusto o si llora, no lo sé. Es una cuestión de prima. Esto es para la sangre. Venga, vamos a hacer un análisis de sangre. ¿Dónde? Aquí. Lo que pasa es que hicimos el... ¿Lo hacemos? ¿Qué? ¿Le has hecho análisis? No. Venga, despacito, despacito. ¿Por qué? Bueno. Para que se haga mejor. Es más fácil. Es un dinero, ¿no? Es cuestión de... Sí.